En desarrollo del decreto 0666 de este año es pedido por el Gobierno Nacional y que extiende la cuarentena hasta el 11 de mayo, la Administración Distrital dictó el decreto 116 que reglamenta las medidas adoptadas por el Jefe de Estado. De acuerdo con la norma se fijan pautas para permitir la realización de labores relacionadas con la manufactura y de otras actividades. Las normas que rigen a partir del día de hoy van paso a paso, primero cuidando la salud y segundo que los sectores económicos que se activan en el decreto y son excepción no pueden hacerlo sino hasta que hayan entregado el plan de acción a la Secretaría de Gobierno y este haya sido debidamente revisado y aprobado. Entonces en el link de la página web de la Alcaldía van a encontrarlo, el plan de acción, para que lo llenen y empiezan su contacto con la Secretaría de Gobierno. En general se mantienen las normas que venían rigiendo incluyendo el pico y cédula y los fines de semana continuará el aislamiento preventivo obligatorio para el Distrito de Barranca Bermeja, es decir, estos días nadie podrá salir de su casa si no hace parte de las excepciones. Igualmente se amplía el horario para los restaurantes, se podrá hacer domicilios hasta las 11 de la noche y las tiendas y supermercados estarán abiertos hasta las 8 de la noche. Hay una ampliación para restaurantes hasta las 11 de la noche, solamente domicilio, hay una ampliación de supermercados y tiendas hasta las 8 de la noche y tenemos una ampliación de cajeros automáticos hasta las 7 de la noche. Igualmente se reactiva el deporte en Barranca Bermeja, las personas no deberán estar más de un kilómetro de su casa y no se podrá hacer actividades en conjunto desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Se puede hacer deporte de 5 de la mañana a 7 de la mañana solamente de manera individual a un kilómetro de la casa durante una hora y en ese rango de dos horas se puede practicar el deporte. Tenemos adicionalmente la activación del sector público de transporte, pero en este momento debe presentar su plan de acción a la dirección de tránsito, evaluarse, ponerse de acuerdo y solamente hasta ese momento ser activado. En cuanto a la reactivación del transporte público, esta semana se darán cita a los representantes de las empresas y el director de la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja para revisar el tema. De esta manera así queda este decreto 116 expedido por las últimas horas por la Administración Distrital.